¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta pelea se está poniendo buena. Tuve mejores momentos. Gracias por ver el video. Tengo que hacer el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Mucho cariño a Zed. No. 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 dioses me provocan con tales riquezas inalcanzables. Bueno, tal vez no todas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La luz. Esta vez aceptaré la bendición de Ra, pero parece que el camino está bloqueado otra vez. No, 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 no. ¡Pobre de la bendidad, presta atención! Un nuevo giro te llama… No abandones el hilo que te suena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? La grieta muestra dónde se está rompiendo el tejido. Es película. Nada que luchar contra las hordas del caos no pueda arreglar. Me gustan las caminatas por el campo de batalla al amanecer. Oh, me gustaban. Estoy cansada. Es tu turno de pelear. La batalla te llama Las reglas normales no aplican en la grieta, tus mortales se quedan en el plano mortal, pero en la grieta puedes usar su esencia para pelear Sabía que no te podrías resistir 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Veis? No es lo suficiente. No. 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 Vete... ...y deja a mi familia en paz. ¡No! ¡No! ¡No veas! ¡No! ¡Arriba! ¡Isis! ¡Sujétate! ¡Acompañarás a tu esposo al fondo del nilo! Lo encontraré. No olvides quiénes somos. ¡Ahora vuela! ¡Vuela lejos! Y nunca lo olvidé. No olvidé lo que le hizo a mi padre, ni a las dos tierras que debíamos proteger. Así que regresé. ¡Ah! Jejejeje... ¡Sofrillo! ¡Oh, creciente! ¡Ah! ¡No entiende cómo va a acabar contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuál que tu padre! ¡Ah! 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 Te viví ese recuerdo por mucho tiempo. ¡Aún duele! Te engañó... Creo que nuestra visita entiende cómo se siente. Así es. Seth me lanzó a un lado, ni siquiera le importó si escapaba. ¡Tenía lo que él quería! Egipto. El trono. Con la ayuda de aliados poderosos, Zahmet y Sobek, soy Horus, hijo de Osiris. Con mis ojos, mi poder, recuperaría el trono. Podría encontrar el rastro del tal Loki, si hubiera alguna forma de recuperar lo perdido. Ither. La fuerza vital universal. El poder más puro. Las piedras. Las piedras. Las piedras. ¡Ah! ¡Ah! A nuestra visita se le ocurrió una idea grande como un hipopótamo. Dime, ¿cuál es tu plan? ¿Qué? ¡Ah! 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 Yo empecé el tejido. Terminarlo está en tus manos.